¡Vamos! 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 La chica grisa, ¿dónde está esa noche? 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 A la gente del patrullero que atrapamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a tolar A la gente del patrullero que atrapamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a tolar Hoy van a tocar A la gente del patrullero que atrapamos los cumbieros A la gente del patrullero que atrapamos los cumbieros A la gente del patrullero que atrapamos los cumbieros Y seguimos a buenos ritmos esta noche A ver las chicas y se acuerdan de este pita Algo por irse Algo por irse Algo por irse A la gente del patrullero que atrapamos los cumbieros Algo por irse Algo por irse